Bueno, Mani, vamos a buscar un poquito más de información que tiene que ver en este caso con la... A ver, tú sabes cómo llegan los candidatos, ¿no? De cara al final de la campaña. Recordamos que vamos hasta el viernes a las 8 de la mañana, donde ya comienza la veda electoral. Fíjate cómo llegan los candidatos de cara a las elecciones presidenciales el próximo domingo. Nos fijamos en el uso que hacen los candidatos, que hicieron los candidatos presidenciales, de las redes sociales, principalmente observamos Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Eso lo hicimos durante los meses de septiembre y octubre. El uso que hacían de estas redes. Y ahí, bueno, vimos algunas particularidades, cuestiones que comparten los candidatos. La mayoría usa las redes, podríamos decir como usando una metáfora, como un diario de campaña. En el caso de Macri, usa como diferenciadamente las redes, en el caso de Twitter es un uso más informativo. Va mostrando los distintos aspectos de su campaña, las notas que le hacen, las entrevistas, las recorridas. Pero al usar Facebook e Instagram, muestra más su vida privada. Scioli hace un uso intensivo de las redes, tanto de Twitter como de Facebook. Y lo que destacamos es que mantuvo siempre un mismo discurso a través de la campaña. Habla sobre temas vinculados al desarrollo, derechos humanos, salud. Destacando un poco su gestión en Provincia de Buenos Aires. Masa usa las redes de una manera un poco más agresiva, podríamos decir. Porque es como que interpela a los demás candidatos. En muchas de sus publicaciones, por ahí habla sobre los demás candidatos o en contra del kirchnerismo. O del Frente para la Victoria. Interpelaba el debate, decía cuestiones vinculadas a lo que iba a mejorar o en lo que se iba a diferenciar con respecto a los otros candidatos con nombre y apellido. Principalmente de Scioli o del Frente para la Victoria. Me parece que, como tendencia, podríamos señalar, es que estas redes están orientadas a la conversación. Los medios sociales se orientan a recibir opinión y a responder. Y los candidatos, en general, la usan más de acuerdo a la lógica de los medios tradicionales. Entonces, yo creo que el uso que le da la gente joven, que tiene que ver más con la interacción, no sé hasta qué punto es aprovechado por los candidatos en sus propuestas de uso de redes sociales. ¿Tu opinión, David? Bueno, con respecto al tema de lo que viene con las elecciones, me parece que en estas 48 horas se van a definir pocas cosas. Yo tengo la impresión, probablemente, me parece que muchos, de que está todo bastante definido, que desde el 9 de febrero, que fueron las primarias hasta ahora, no ha habido grandes cambios. Sí hay una tarea agotadora, te diría hasta el cansancio. Si vos prendés la televisión, los programas nocturnos, algunos que son netamente periodísticos y otros no tanto, pero que se han amoldado a la agenda de la campaña, podés llegar a hartarte. Si te quedás ahí prendido a la televisión viendo qué dicen los candidatos, uno tras otro. Fijate vos, me parece que el tramo de mayor pelea es el segundo lugar entre Massa y Macri. ¿Por qué digo el segundo lugar? Porque de alguna forma, implícitamente, los dos lo están diciendo. Macri, ¿qué dice? Ayudame a llegar al balotaje. Y Massa dice, ayudame a llegar a ser segundo a mí. Sí, sí, porque soy el único que le puedo ganar a la televisión. Exactamente, es decir, llegamos sobre el final con un mensaje muy explícito de los dos candidatos. Scioli haciendo la suya, nombrando ministros. Lo escuchaste recién a Sergio Berni, diciendo, ya planificando, el año que viene con el gobierno provincial vamos a hacer tal o cual cosa. Es decir, poniéndose el traje de ministro de seguridad y dando por sentado que Daniel Scioli va a ser presidente. Cierre de campaña, cerramos con esto. Ayer estuvo aquí Massa, estuvo Macri. No es casualidad que los dos hayan cambiado la agenda para estar al mismo día, a la misma hora, disputando minutos de televisión, de radio, de medios. Y de lo de Berni, ¿qué puede decirnos de lo que acaba de decir? Bueno, me parece que hay una sintonía muy clara de trabajo conjunto con la provincia. Lo que en otro momento fue un enfrentamiento claro, contundente, con Berni tirando misiles concretamente sobre los problemas de seguridad de la provincia. La provincia rechazando y echando la culpa a la Nación, desemboca en esta situación. ¿Qué pasa? Y estamos a cinco semanas, a cinco días, perdón, de una elección en la cual el gobierno nacional no reconoce en el Frente Progresista un adversario que pueda quitarle votos. Y lo mismo pasa por el otro lado. La pelea de Wiener no parece estar con el Frente para la Victoria en esta instancia electoral como están las cosas ahora. Si vos lo escuchás, los candidatos están apuntando en otro sentido. Cierres de campaña, mañana, último día de actividad proselitista, cierran Scioli en el Luna Park. Macri eligió Córdoba para cerrar y Massa va a cerrar en Tigre. Hoy está Scioli en la ciudad capital de la provincia. Ayer, como te decía, estuvieron Massa y Macri en la ciudad de Rosario. Margarita Stolviser cierra mañana con mucha presencia de los socialistas santafesinos que son los que están apoyando su candidatura a nivel nacional. Gracias David, nos vemos el lunes. Nos reencontramos el lunes. Belén.